¡No me lo llores, hijo! ¡No me lo llores! ¡No me lo llores! Miro a tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe de ti No tiene caso continuar así Si no me haces mejor para ti ¡No me lo llores! ¡No me lo llores igual! ¡No eres la misma y me tratas mal! Y aunque mi Dios se podría curar ¡Cuánto te quise y te quiero todo día! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡No me lo llores! ¡Adiós, amor! ¡No me lo llores! ¡No me lo llores! Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y no traes la mal Aunque mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Ven sin marcha atrás porque sería falta Adiós amor, yo fui de ti En la paz de tu vida Me dejaste una vez, me dejaste creer O me doy de perderte De resignar y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Adiós amor Con esta